Les saludo nuevamente a todos ustedes con mucho cariño. Quiero recordarles que la diócesis de Querétaro será bendecida este jueves 9 de abril del 2020 con el Santísimo Sacramento y la Virgen de los Dolores de Soriano. La hora de inicio de sobrevuelo se ha repensado en base a las circunstancias climatológicas. Iniciaremos en punto de las 9 de la mañana partiendo del antiguo aeropuerto de Querétaro. Cuando veas o escuches el helicóptero, saluda a Jesús en el Santísimo Sacramento y a la Virgen Dolorosa, patrona diosesana, con un ramo de flores, ondeando una bandera o pañuelo blanco con el reflejo de un espejo. Ponte de rodillas en señal de adoración. Recuerda que serán dos horas de intensa oración. Reza el rosario en familia.